Hola, hola, aquí nos encontramos en el corral de nuestros borregos, dándoles su alimento. Ahí está, este lotecito de borregos. Ahí van, ahí van poco a poco, ahí comiendo su botana, ahí se ve que les encanta. Ahí vamos, ahí vamos poco a poco, poco a poco trabajando, seguimos trabajando aquí en el rancho y con estas actividades, ya que es muy bonito todos estos trabajos que se pueden realizar en el campo, donde uno se mantiene entretenido, aparte de que podemos obtener recursos para ir sobreviviendo en este lugar que es donde nos tocó vivir lo que es el rancho. Saludos a todos a quienes nos siguen de diferentes partes.